Hola, soy Susi Martín y hoy os vengo a compartir en este vídeo la chispita de Mindfulness número 25. Estar Mindfulness cuando acompañamos a nuestros hijos en coche. Esta chispita yo la practico desde que mis hijos son jóvenes y necesitan muchas veces que les llevemos tanto mi pareja como yo en coche a diferentes sitios. Pues para quedar con los amigos, con las amigas, para ir al cine, para ir a disfrutar de sus pasiones, para salir a unas fiestas, para muchas cosas. Ellos llevan pues desde que tienen 12, ahora ya tienen 15 y 13, pues desde que tiene mi hija 12 más o menos, pues muchas veces diciendo, no, pues ama me llevas a tal, me llevas a cual, me vienes a buscar. Todo muy de improviso también porque no tienen hora de venir ya que vivimos en un pueblo pequeño y hay muy buen ambiente y entonces pues bueno, pueden estar un día hasta las 9 y otro día igual hasta las 11. Entonces sin tampoco un saber cuándo van a venir, ¿no? Y esto a mí, pues yo reconozco que en un principio me creó mucha, no inseguridad, sino mucha inquietud, mucha inquietud dentro de, jo, porque fíjate, ahora tengo que ir, le tengo que llevar, porque yo ahora estoy igual sentada o estoy haciendo mis cosas o estoy leyendo y ahora me llama y quiere que le vaya a buscar en 5 minutos. Todo está desde ahí y de repente, pues me imagino que por la práctica del mindfulness, por estar mucho en el aquí, en el ahora, empecé a darme cuenta de cómo es un proceso, ¿no? En el que tanto mi hija como mi hijo, pues el salir del núcleo de estar en la familia y el quedar con unos amigos o con unas amigas o ir a una actividad, estar en sociedad, ese traspaso de un sitio a otro, ese ir, ¿no? Pues como que la compañía mía o de mi pareja, pues les da seguridad, les acompaña y yo veía que realmente ellos, tanto ella como él, querían, quieren que les llevemos a esos sitios. No es por que no les apetece, porque podrían ir andando, podrían ir en vicio, podrían ir en autobús, sino por ese ir acompañado en ese tránsito de casa a salir al mundo, ¿no? Y ahora les acompañamos, yo les acompaño desde ahí y es maravilloso. Y me apetecía muchísimo compartirlo en una chispita, porque oigo muchas veces a madres y padres, ¿no? De chicos y de chicas jóvenes. Ah, no, no, yo no le llevo a ningún sitio, porque él ya tiene que arreglarse, porque ya tiene que saber lo que es, porque no puede, es que va a ser esto, de que yo, es tan siempre que lo que yo quiera. Y yo, desde la consciencia, desde la observación, desde el parar, os puedo transmitir que no es así, que es una necesidad que ellos y ellas tienen de ir acompañados, acompañadas en esos pequeños viajes que a veces son de 5, de 6 minutos, de 3, 4 minutos en coche, en los que te comparten que han quedado, que van a tal sitio, que no sé qué, que igual está esta persona, que igual no está, que igual vienen pronto porque les duele tal. Y luego, cuando les vas a recoger, es como, bueno, llenan de emociones, igual pueden ser unas que vienen tristes, que les ha ocurrido algo. Y son momentos mágicos. Son, a mí me recuerdan mucho de cuando llevarles y traerles de la escuela, ¿no? Son momentos mágicos que en el coche hemos compartido muchísimas emociones, muchísimos sentimientos. Y esa chispita se puede trasladar, ahora que lo nombro, pues a esos viajes también, en primera infancia. Pero yo esta se la dedico a los padres y madres de niños, o sea, de chicos y chicas jóvenes que empiezan a salir con sus planes y que necesitan de ese acompañamiento nuestro, de la madre, del padre, del tutor legal, de las personas que les están acompañando en ese momento. Siento que es vital para ellos y que es muy, muy importante. Y en esta chispita os lo quería transmitir, este regalo, ¿no? De, pues bueno, de poder estar y de poder compartir, ¿no? Y de que ellos sepan que si a las 10 les apetece, te llaman y tú vas a buscarles súper contenta, ¿no? Yo lo hago y es maravilloso. Y mi pareja también y somos mucho, mucho más felices. Ellos, mi hija, mi hijo y mi pareja y yo. Y nada, os mando un abrazo, gracias por estar y que practiquéis esta chispita.